Bueno, estuvo bueno. Fue el tiempo. ¿No los viste? ¿Cómo crees? No, muchachos, pues, ¿sabes qué? Ahorita, después de picando las noticias, te voy a dar el periódico Excelsior, muchachos. Porque ahí, si no vieron nada de nada de noticias, de lo que tú quieras, lo vas a encontrar aquí en el Excelsior, el periódico de la vida nacional, con las noticias del país y de todo el mundo. Y están hablando de muchas cosas, mi querido. Así es, ¿cómo estás? Enrique Villanueva. Muy buenos días, buenos días. Y tenemos noticias más o menos, ¿no? Algunas buenas, otras malas. Primero, quiero que conozcan al supuesto causante del coronavirus. Es un animalito llamado pangolín. ¿Podría ser el responsable del coronavirus? Miren, es este como entre armadillo, reptil, monstruo de gila, bastante raro. Y es que han analizado este animal y tiene muchas de las características del virus. Ya ven que decían que pudo haber salido que del murciélago. Del murciélago. Exactamente. Algunos decían que de peces. Y los peces no, porque por su misma tendencia a no tener oxígeno, era muy complicado, ¿no? Pero bueno, parece ser que este animalito se lo estaban comiendo. Se supone que tienen, ya ven, como siempre, ¿no? Poderes mágicos, poderes curativos. El chiste es que, pues, al llevarlo a la mesa, quizá ahí pudo venir. Pero pues también que se dejen de comer todo lo que se mueve, oye. Es lo que yo digo, por favor. Es que es asco. ¿Este cómo se llama? ¿Qué dijiste? Pangolín. Se llama pangolín. ¿Por qué se le va a antojar comer eso, por piedad? Pero es que si no se mueve, no te lo comes. ¿Estás de acuerdo? Al fin y al cabo son cuestiones tradicionales, porque, por ejemplo, aquí en México nos comemos el armadillo, y el armadillo es muy parecido, es como el primo. ¿Tampoco se comen el armadillo? En mi vida he comido el armadillo. Yo tampoco me lo comeré. A ver, me lo comeré. Y es muy bueno, muchachos. Hay cantinas donde se comer. No, no, no. A ver, respetemos a los animales. Oigan, y bueno, ya superamos los 40 mil contagios. 909 personas han perdido la vida. Entre los principales países, déjenme ver si me acuerdo cuántos son. China, Japón, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Vietnam, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Filipinas, Sri Lanka, Camboya, Nepal, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Bélgica, Suecia, Finlandia, Canadá y Australia. ¡Qué memorias! ¡Qué memorias! ¡Qué memorias! Yo te hubiera hecho mi mejor amigo en la escuela, carnal, para confiarte. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, habrá que estar pendientes. La buena noticia. ¿Cómo se contagia? Se contagia, todavía no se sabe si es por alimentación, por los que estuvieron en Wuhan. Quizá dicen que de persona a persona, si tú tienes una gripa y se la contagias a la otra persona, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo vamos a prevenir? Lavándonos las manos correctamente, si estamos enfermos, un cubrebocas, si vamos a toser. Oye, de hecho, esta mañana aquí sobre la mesa vamos a hablar justo de este tema del coronavirus con un especialista para que no se lo pierdan más adelante. Y además, otra buena noticia, ya están bajando las cifras de los contagios. Entonces, va para abajo. Oye, Wuhan ahorita parece una ciudad fantasma. Y que no hay que perderlo de vista, porque muchos de los habitantes están sufriendo porque están sitiados, entonces no le están pasando nada bien. Como no le están pasando también nada bien en la UNAM, seguimos con los paros. Ya es un problema que inició por una lucha a favor de las mujeres en contra del acoso sexual, lo cual estamos a favor. Y es más, se tiene que acabar ese tipo de prácticas. Pero ya se están empezando a desvirtuar. Ya se entregaron seis escuelas entre CCH, CNEPS y facultades, pero también todavía faltan algunos de entregar. Se dice que más o menos hay unos 10, 11 planteles que ya están reiniciando sus actividades. Y, bueno, se han afectado a más o menos unos 27 mil alumnos los que están quedándose sin clases. Entonces, devuélvanos la UNAM. Ya estamos acostumbrados de repente a este tipo de movimientos que empiezan muy bien y de repente piden una que otra cosa, se desvaría. Y lo que necesitamos son aulas abiertas, porque ahí es donde están los debates que van a poder cambiar al país más adelante. Como también lo que está cambiando el país son a las mujeres y la milicia. De repente pensábamos que eran cosas totalmente distintas, pero ya desde el 2000, 2001 más o menos, ya el ejército le permite a las mujeres hacer el servicio militar. Y ahora ya, bueno, son 20 mujeres las que se van a integrar no solo al servicio militar, sino a la marina. Y, bueno, van a tener toda esta doctrina naval, que está muy, muy padre. Amo a los militares, yo siempre les aplaudo. Yo también. Ay, lo peor a la calle, les digo, ay, bravo, bravo. Y es que los ocupamos para un montón de cosas. Que hay una desgracia, va a los militares. Que se calle algo, va a los militares. Entonces, tenemos que aprovechar. Y, bueno, un aplauso aquí para nuestras Fuerzas Armadas. Sí, señor. Y para cerrar, pues nosotros todo el día salimos y vemos el sol muy bonito, pero a veces nos falta saber qué es lo que nos afecta o qué es lo que nos beneficia del sol. Y para eso, la Agencia Espacial Europea lanzó un cohete, se llama el... Ah, se me olvidó un cohete. Pero bueno, es que estaba hasta el principio. Entonces, es un cambio. El Solar Orbiter. El Solar Orbiter lo acaban de lanzar el día de ayer. Salió desde el Cabo Kennedy, allá en Florida. Y, bueno, este irá dentro de un cohete que se llama el Atlas V. Y lo que va a estudiar está... Va a estar a una distancia relativamente cercana. Le van a faltar 42 millones de kilómetros para poder acercarse totalmente al sol. Pero bueno, para que no se... Son sitios que mi cerebro no da. Pero allá en el espacio son un montón. ¿Eh, Mariana? Imagínense, si ustedes se acercan a 42 millones de kilómetros, se queman. Pero ahí todavía no. Entonces, van a ver el comportamiento y la influencia de la Tierra. Y esta noticia que tiene que ver con ciencia, la vamos a amarrar con una sorpresa que les tenemos un rato. Ya sé, ¿no les podemos decir todavía? No lo sé. Sorpresa, sorpresa. Viene... Invitado de lujo, nada más. No se lo pierdan, es un invitado de lujo que tiene que ver con este tema más adelante aquí. Te quiero con el alma, parque. Pero bueno. Es cuanto, señores. Ahí está. Pues muy buena la información, querido Enrique. A ustedes, que estén bien.